La canción de protesta, caracterizada por su compromiso político y social, fue protagonista de una época oscura en el mundo. Descubrámosla junto a los que más saben del tema. El músico popular que en algún punto se identifica con los problemas o con las situaciones de su entorno, no puede vivir en un entorno muy distinto al que trata de transmitir. O sea, una canción que explique una manifestación, tienes que estar en la manifestación, tienes que tener una idea determinada, tienes que pensar, etc. Tienes que meterte ahí para escribir sobre el tema. Si tú no participas de esta manera, por mucho que pienses que estás a favor cuando eres la prensa de una cosa o de la otra, te es difícil explicar esto. Los que cantaban ese tipo de canciones hacían referencia a las expectativas, a las luchas, a las vicisitudes del pueblo en favor de sus derechos y sus libertades. A mí me moviliza en principio lo que siento, lo que me conmociona de la realidad que vivo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Yo siempre he creído que el trovador es alguien que quiere que el tiempo en que vive sea mejor, y que se comprometa y se la juegue. Yo creo que eso es la esencia de un trovador. Hoy en día es el hombre que testimonia, por ejemplo, su preocupación por la ecología, por la espiritualidad del ser humano, por el camino de la humanidad. Ese es el tipo de testimonio que se da hoy en la canción. Nuestros amigos de MP3 accedieron a la intimidad de don Mario Benedetti en los últimos años de su vida. El maestro les contó un poco de su relación con Serrat y el trabajo que hicieron juntos. ¿Le gusta que musicalicen sus poemas? ¿Usted cuando escribió esos poemas pensaba esas melodías o pensaba que podían ser canciones? Bueno, en algunos casos fueron cosas que escribí expresamente como letras de canciones. Yo estaba en Madrid y cerré en Barcelona y un día entonces me habló y me dijo, mirá, vengo de otro viaje por América Latina y en todos los países en que estuve me regalaron un ejemplar de inventario 1. Y entonces, por fin, no los había leído, y por fin ahora me puse a leerlo y me leí todo el libro y creo que hay unos cuantos poemas que sería muy bueno que los convirtieras en canciones. Pero mirá que no es fácil convertir, sobre todo poemas que están escritos en un verso libre, sin rima, meterlo como canciones. Y bueno, ¿y por qué no lo intenta? Que todo el mundo sepa que el sur, el sur también existe.